Hey amigos de Mira Cómo Hacerlo, hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo cambiar el nombre de usuario de Skype en tu cuenta. ¡Comencemos! Skype cuando llegó al mercado o mejor dicho cuando llegó al internet causó un gran revuelo y es que gracias a este programa las personas pudieron empezar a comunicarse por videollamadas lo cual no sólo fue útil para que los familiares se pudieran ver de nuevo aún estando en distintas partes del planeta sino también sirvió mucho para la parte empresarial puesto que se empezaron a celebrar reuniones a distancia sin ningún inconveniente. Sin embargo hoy en día sigue siendo muy usado este programa a pesar de que fue lanzado hace ya unos cuantos años por eso hoy en este tutorial queremos enseñarte cómo puedes cambiar el nombre de usuario en tu Skype. Lo primero que debes hacer es obviamente iniciar sesión en Skype. Para eso debes introducir tus datos como por ejemplo el correo y la contraseña. Luego debes iniciar sesión y en ese momento entrarás directamente a la interfaz de Skype. Vamos a hacerlo directamente aquí ya que yo tengo mi cuenta en el ordenador y noten que ya estamos en la interfaz y el siguiente paso es darle a la parte superior izquierda a donde dice el nombre de nuestra cuenta. Allí vamos a buscar luego donde dice perfil. Le damos a la opción de perfil y fíjense que en la parte de abajo de la fotografía está mi nombre y hay un lápiz al lado derecho. Vamos a presionar donde está el lápiz y automáticamente se habilita la opción para que podamos cambiar el nombre de perfil de usuario. En este caso le voy a quitar la M, vamos a colocar la inicial del segundo nombre y vamos a mantener el nombre principal y el apellido. Sin embargo si ustedes quieren borrarlo, si ustedes quieren pueden borrarlo y volverlo a escribir o cambiarlo definitivamente. En este caso yo voy a mantenerlo lo bastante parecido, ahora sencillamente hay que darle aquí a la flechita y automáticamente queda guardado el nombre. Luego le damos a la X y fíjense que se ha modificado el nombre de usuario. Así de fácil es cambiar el nombre en Skype. También es muy sencillo que le des like a nuestro video y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Por supuesto también sigue pegado a nuestra página miracomohacerlo.com para que encuentres trucos fabulosos que te solucionen el día. Así que ya lo sabes, te esperamos.